Estás muy chiquillo para enamorarte, me dice mi padre, también mi mamá Primero que nada debes educarte, ser un hombre culto como tu papá Me gusta la escuela, me gustan los libros, pero más me gustan sus ojos mirar Ese pelo largo, eso se ha perdido, este cuerpo es bello, quiero atar y bolear Estoy que no aguanto, no como no duermo, soy adolescente y me llegó el amor La quiero, la amo, la sueño, despierto, mis padres se tienten a mi corazón Lo que más me duele, que ni ella lo sabe, pensé que mi padre me lo iba a decir Cómo enamorarla, cómo conquistarla, cómo es que mi madre le dijo algo así Estás muy chiquillo, me dijo enojado, soy adolescente y me llegó el amor La quiero, la amo, la sueño, despierto Me siento muy chiquillo, muy desconsolado, y no sé ni cómo hablarle de amor Estoy que no aguanto, no como no duermo, soy adolescente y me llegó el amor La quiero, la amo, la sueño, despierto, mis padres se tienten a mi corazón